¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un caso fuerte, o sea, un caso real, 100% real. Esto es uno de los exorcismos que casi no se hablan. O sea, sí es uno famoso, pero no tan famoso como, por ejemplo, el de Emily Rose, como el caso del exorcista. Esos son mundialmente conocidos, pero este, por lo menos yo, no se ve mucho. Me puse a investigar y de verdad es un caso muy fuerte, 100% real. De hecho, muchos de los datos que pasaron aquí en este caso fueron inspiración también para la película del exorcista. O sea, hubo varias cosas que se tomaron de este caso para hacer aquella otra película. E incluso se escribieron varios libros alrededor de este caso. Tantos testigos oculares hubo de este caso de posesión que muchas personas, les digo que fueron testigos, escribieron libros sobre lo que vieron porque fue traumático, así tal cual. Y yo creo que cualquier exorcismo lo es. Hoy no nos acompaña a Emily, aquí está Fígaro. Yo sé que ustedes no lo ven, pero está justo ahí. Y quiero darles un dato curioso de Fígaro. Fígaro me muerde el cráneo. O sea, literal, sus colmillos se me clavan en el cráneo porque no tengo idea. O sea, brinca de tal manera que esté en una posición que me pueda morder el cráneo. Eso está muy raro. Me quiere matar. Pero bueno, aquí anda. Pero bueno, fantasmitas, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia La Fantasmita. Y cada que yo suba video, pues, YouTube los notifique. Recuerden poner la campanita de notificaciones en donde diga todas para que cada que yo suba video, pues, YouTube te notifique. Y mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Ahí estoy activa, 100%, todos los días. Les estoy diciendo cosas raras en todos lados. Así que bueno, por ahí los espero. Y discúlpenme si mi voz está un poco rara, yo la siento rara, la siento la garganta bien cansada porque acabo de grabar un podcast. No para mí, me fui invitada. Pero bueno, ya les contaré más adelante por mis redes. Estuvo muy bueno. Duré como dos horas y media hablando puras historias. De verdad, les va a encantar. Pero bueno, ya les contaré más adelante. Pero por ahora, vamos a continuar ya con este video. Ok, fantasmitas, les digo. Este es un caso de posesión y exorcismo 100% real. De una persona llamada Anna Eklund. Anna Eklund, ¿ok? Les digo, es una historia real. Todo esto empezó, fíjense, hace mil años, obviamente. O sea, fue allá como por 1928. O sea, tiene ya mucho tiempo. Fíjense, era una chica llamada Anna, como les acabo de decir. Y bueno, por alguna razón, ella vivía en Estados Unidos. Era una chica normal. Pero bueno, cuando ella tenía 14 años, o sea, era chiquita. Empezó a mostrar unos síntomas raros. Miren, ahí está, ya se quiere ir. Pero primero estaba llorando que quería entrar y ahora ya se quiere salir. ¡Qué traguante! Ahora se está en tía. Pero bueno, el caso es que cuando tenía 14 años, ella empieza a hacer unas cosillas no normales. Ella era y su familia como muy religiosos. Entonces, pues era de que iban a misa siempre. Rezaban, etcétera, etcétera. Pero Ana, por más que lo intentaba... Un segundo. Ana, por más que intentaba, decía que ya no podía ir a misa. Estar cerca del agua bendita era, o sea, de verdad, horrible. Le olía físicamente. O sea, no podía, no podía con los rezos. Estar cerca de objetos religiosos era una tortura para ella. O sea, hubo, les digo, así como varias cosas. Tuvo otro tipo de comportamientos. De hecho, no sé por qué. Ella se llama Ana Eklum, pero su sobrenombre, fíjense, se llama... Bueno, les decían Emma Smich. O sea, raro. O sea, en alguna forma como de proteger su identidad, le pusieron ese otro nombre, pero era su sobrenombre. Su verdadero nombre era Ana. Ana Eklum. Entonces, les digo, a los 14 años empieza con todo esto. Y como eran muy religiosos, un padre podría hacer como un tipo de exorcismo. Y después de varios... O sea, ustedes saben, y no sé si sepan, pero bueno, aquí les voy a decir. Pero generalmente cuando se da un exorcismo en la vida real, no es como las películas. No es como que en una sesión de que una noche todo está muy, muy difícil, muy cañón y todo, y pues ya todo acaba en felicidad. No. Generalmente tardan días, semanas, o incluso hay casos donde tardan años. Entonces son exorcismos semanales, exorcismos diarios, exorcismos cada tres días, mensuales, porque no se acaba de liberar de lo que sea que la está poseyendo. Entonces fue este caso. O sea, necesitó varias limpiezas espirituales, varios exorcismos, y varias personas se involucraron. Pero bueno, al parecer como que sí la liberaron. Y otra cosa que pasa en la vida real, que en las películas no lo mencionan, es que una vez poseída la persona, el demonio o lo que sea que la poseyó puede regresar. Y fue precisamente lo que le pasó. Los primeros síntomas que tuvo de posesión fueron a los 14 años y regresan cuando ella ya tenía 40 años, o sea, muchísimos años después. Y esta vez fue como el doble o el triple de la primera vez que estuvo poseída. Otra vez ella quería ir a la iglesia, ella quería rezar, ella quería hacer su vida normal alrededor de su religión, pero había algo que no la dejaba. O sea, ella decía que una voz en su interior le decía cosas que hacía que se alejara a la fuerza de la iglesia, de los objetos religiosos, y además de eso le decía cosas cada vez más feas, que hiciera cosas más feas, obviamente cosas impuras, o sea, cosas muy feas. Era una voz que le hablaba y que no le permitía hacer su vida normal. Tanto que, o sea, lo que esas voces querían hacer era como que llevarla a ella al límite de su desesperación, porque ella estaba desesperada de que no podía hacer su vida normal, de que escuchaba estas voces, y pues, o sea, decirle a alguien, oye, estoy escuchando que una voz me dice que no vaya a ir a la iglesia, pues ustedes saben que no es muy común, ¿verdad? Entonces ella como que estaba aislada con este problema. Entonces ella como secretamente se estaba volviendo loca, porque estaba lidiando con todo esto ella sola, y como ya había pasado algo parecido a sus 14 años, ella decía no, otra vez no. Entonces secretamente se estaba volviendo como ella loca, o sea, sola. Bueno, total, alguien se da cuenta, pasa el tiempo, alguien se da cuenta que algo en ella no está bien, y les digo, como eran muy cercanos a la iglesia, o sea, la parroquia a donde ella iba le pide a un reverendo llamado Joseph Stiger, no sé si lo estoy pronunciando bien, que la vea, o sea, que la trate, que le haga un exorcismo, le cuentan su historia, oye, a los 14 años le pasó algo parecido, y ahora otra vez está ocurriendo. Ok, entonces le dicen, pero oye, queremos que le hagas un exorcismo, pero no queremos que toda la gente se entere, o sea, no queremos que toda la comunidad de nuestra iglesia pues se entere de que otra vez le pasó, de que hay alguien entre nosotros poseída, porque pues, ustedes saben, o sea, nos vamos a ver mal como parroquia, como comunidad, no sé, y le dicen, sí, hazle el exorcismo, pero te vamos a dar un lugar que es un convento que está a las afueras de la ciudad, donde no pasa mucha gente, donde la gente no se va a dar cuenta, y ahí es donde vas a hacer el exorcismo, no te preocupes, las monjas ya saben que te tienen que ayudar, y demás. Entonces, bueno, llevan a Ana a este lugar, les digo, a este convento, y ella ya estaba tan mal que la tienen que amarrar literal a una cama de acero, como, o sea, le pusieron como un chaleco de fuerza, más o menos, pero amarrado con una fuerza, o sea, sobrehumana, para evitar cualquier truco diabólico, así decían ellos. Fueron seleccionadas las monjas más fuertes, entre todas las que están ahí, para que ayudaran al exorcismo, y ayudaran, pues, al padre este. Y el padre les dijo, miren, mientras yo estoy haciendo el exorcismo, pueden pasar esta, o esta, o esta, o todas las cosas que les estoy diciendo, así que necesito que ustedes me aseguren que vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, haga lo que haga, ustedes no se echen para atrás, porque una vez que empezamos, se tiene que terminar, y lo siento mucho. Y también les dijo, pase lo que pase, escuchen lo que escuchen, bla, 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 ustedes mantienen a Ana amarrada a la cama, o sea, no importa lo que pase. Entonces, empieza, obviamente, todo el exorcismo, y Ana, lo primero que pasó fue que cayó inconsciente, o sea, fue lo primero que pasó, y se mantuvo así un largo tiempo, entonces, como que las monjas decían, ah, bueno, pues, o sea, no vamos a necesitar mucha fuerza que dejamos, porque, pues, está inconsciente. Pero, o sea, notaban que tenían los ojos cerrados, se lo intentaban abrir, y no podían, es como si le hubieran puesto pegamento, y no le podían abrir los ojos, o sea, estaban cerrados, de forma de que ninguna monja, ni el padre, ni nadie, podría abrirle los ojos a Ana. Esa fue la primera cosa que dijeron, esto no está normal, no está 100% inconsciente, ¿saben? Bueno, entonces, cuando sigue el exorcismo, pues ya, la mujer, o sea, Ana, se libera, o sea, recuerden que la tenían amarrada, en una cama de acero, con, este, candados, con cadenas, con todo lo humanamente posible, para amarrar a alguien, pues así la tenían. Se libera de todo, de todas las manos, que había encima de ella, de las monjas, de los guardias, del padre, de todos, como si hubiera salido volando, atraviesa todo el cuarto, y acaba, pues, en el marco de la puerta, ahí como que se cuelga, y aparte se desplazaba por la pared, así como, como, pues como araña, o sea, háganme cuenta que podía trepar por todas las paredes, sin problema. Obviamente, imagínense ver esto, pues todos estaban, o sea, que se vomitaban de miedo, así tal cual. Hubo muchos, que dijeron, ¿sabes qué? Yo no puedo, me voy. Así se fueron, se fueron varias personas, de los que estaban ahí, porque les digo, había monjas, estaba el padre, había guardias, había gente, viendo, o sea, había muchos testigos oculares, de lo que estaba pasando, muchos se fueron, porque no podían con lo que estaban viendo. Sí hubo gente que se quedó, y el exorcismo, imagínense, era lo que les decía al principio, duró 23 días, seguidos, no es cosa de unas horitas y ya, es de días, semanas, o sea, 23 días, durante los cuales, Ana vomitaba, siendo que no había comido nada en todos esos días, dicen que vomitaba como si fueran macarrones, o sea, no sé si macarrones, la pasta, o macarrones del postre, y como hojas de té, siendo que les digo, no había comido nada, y hablaba, y se expresaba, con voces diferentes, todas de otras, o sea, totalmente diferentes, y hacía ruidos como animales, como gruñidos, como cuando los gatos bufan, así, más o menos, hablaba, y entendía idiomas, que nunca había escuchado, que no había aprendido, le salía espuma de la boca, y cuando el padre la bendecía, se enfurecía, y todo esto empeoraba, de repente, como que recobraba la conciencia, como que hablaba ahora sí Ana, cuando la bendecían, cuando le echaban agua bendita, cuando le acercaban a objetos religiosos, sin que los viera directamente, como que, Ana todavía estaba ahí, muy en el fondo, peleando por su vida, con tanto de mono, pero ahí estaba, entonces llega el momento, en que le preguntan, a ver, ¿quién eres tú? o sea, ¿a quién estás poseyendo? o sea, ¿qué es esto? entre muchas voces, uno de ellos dijo que era Belzebú, que es uno de los demonios más fuertes, y Belzebú le contestó, que quien había mandado, todos esos demonios, hacia Ana, fue su propio papá, o sea, su propio papá, fue el culpable, de que Ana estuviera poseída, poseída, gracias a tu papá, porque su papá, entre otras cosas, se había juntado, con una mujer, esa mujer, era una bruja, aparentemente muy peligrosa, y entre, esta mujer, y su papá, habían maldecido, a varios demonios, y gracias a eso, se le fueron, a Ana, entonces bueno, el padre, seguía, hablando con, con estas voces, cuando de repente, contesta, alguien más, o sea, dentro de las voces, que Ana hacía, contesta otra voz, y el padre le pregunta, ¿qué es lo que quieres con Ana? O sea, Ana no te ha hecho nada, ella no ha hecho nada, y, contesta, así tal cual, llevarla a la desesperación, hasta que, se, haga la automatación, colgándose, ella misma, debe tomar la cuerda, ella misma, para que vaya, al infierno, y entonces, otras voces diferentes, también, confirmaron, de que había sido su papá, el que los había mandado, junto con, pues, su pareja, que era, pues, la nueva esposa, novia, no sé, dicen que Ana, estaba deformada, físicamente, a un punto, en donde, ya ni siquiera, se veía que era ella, la cara, todas sus facciones, totalmente, distorsionadas, dicen que las monjas, ya, o sea, las únicas valientes, que se habían quedado, ya se querían ir, porque, dicen que ella, se inflaba tanto, o sea, como si, fuera a estallar, la mujer de adentro, hacia afuera, ¿saben cómo? Sin embargo, su cara, estaba pálida, como si ella estuviera muerta, fantasmitas, perdón que termine el video, así, en mi casa, ya sin luz, ni nada, se me quedó sin pila todo, después del podcast, que les digo que grabé, y no tenía cargador, de nada, entonces, ya me vine acá a mi casa, lo puse a cargar, y pues bueno, ya nada más, para darle un cierre al tema, después de que el padre, se quedó, tres días sin dormir, y haciéndole, un exorcismo, por tres días seguidos, o sea, ahora sí, sin parar, los demonios que traía a esta chica, finalmente, retrocedieron, la chica como que se desvaneció, poco a poco, y cuando despertó, ya era Ana de nuevo, y cuando ya despertó, dijo unas palabras, así como de que, mi Jesús, me ayudó, Jesucristo, y demás, y bueno, a raíz de esto, este fue el primer exorcismo, aprobado por la iglesia católica, este de Ana, por eso les digo, que es uno muy, muy grande, a pesar de que les digo, hubo una infinidad, de testigos oculares, de gente que escribió libros, y demás, aún así, muchas personas, no creían, y que todo esto, era una historia ficticia, y dice la leyenda, que todavía, en esta puerta, que les digo, que se colgó, en el marco, todavía están las uñas marcadas, de cómo se colgó, de cuando intentó escapar, así que bueno, ese es el final de la historia, los quiero mucho, y nos vemos al siguiente video, bye.